Seguimos con Venus, Marte y Mercurio en Capricornio. Venus sufre mucho cuando está en Capricornio porque como Venus es el amor y la alegría y la vida social, y Saturno es el seño adulto. No. Entonces, yo a veces hago diálogos entre los planetas. Saturno le dice a Venus, ¡ay no! pintándose con todo eso. ¡Ay, parece un mamarracho! Pero yo con usted no salgo así. Y Venus le contesta a Saturno, ¡claro! Usted como es un viejo cacreco todo arrugado, mira esa ropa como la tiene, vístase bien. Oigan, esa es una peleita que hay ahora entre Venus y Capricornio con usted, los Capricornios. ¿Cuál de los dos van a alimentar más? ¿Se da la posibilidad de quererse un poco más o seguir con el seño adulto?